Es importante que nos escuchen tanto en Guatemala como en el medio internacional para que se logre un cambio, no solo en el trato laboral, sino que las mejores condiciones económicas y que hayan más fuentes de trabajo, porque en Guatemala hubiera menos pobreza si el gobierno no fuera tan corrupto como es, ya que en estos momentos los tres poderes del Estado están totalmente apoderados por la corrupción y eso no da lugar a que la voz del pueblo sea escuchada. Entonces, el premio que hemos ganado, que AMDE ha ganado, es un medio muy importante que nos abre las puertas de muchas organizaciones internacionales, las cuales nos pueden apoyar de muchas maneras para que AMDE sea escuchado tanto en Guatemala como en lo internacional. Y es una gran alegría obtener este premio, ya que es un logro que va a la memoria de cada una de las personas secuestradas, desaparecidas y masacradas en Guatemala por todo aquel habitante que ofrendó su vida, tanto guatemalteco y extranjero. La lucha debe mantenerse viva y es por eso es que en AMDE se le enseña a los niños y jóvenes que van creciendo a que deben de pelear o alzar la voz por sus derechos y la justicia para que en Guatemala el pasado no se vuelva a repetir. Ellos necesitan y merecen conocer la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!